Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante traición de Ozge Yajid a Gopberg de Mirsi, dijo algo así. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La famosa actriz Ozge Yajid, que saltó a la palestra con las candentes noticias filtradas desde el set de la serie en la que compartió papeles protagónicos, provocó un escándalo que dio a conocer su nombre. La supuesta traición contra el apuesto actor Bob Berg de Mirsi causó un revuelo en el mundo de las revistas. La relación entre ambos volvió a salir a la palestra con las impactantes palabras que surgieron en los días previos. Las palabras que salieron de los labios de Ozge y Yajid tuvieron amplia cobertura en toda la prensa sensacionalista. El famoso actor hizo tal acusación contra Bob Berg de Mirsi que dejó atónitos a sus amantes y fans. Mientras Yajid iba revelando los secretos de su relación uno por uno, era motivo de curiosidad cómo reaccionaría de Mirsi ante esta situación. La historia de amor del dúo, que comenzó en el set de la serie de televisión que protagonizaron juntos, ahora parece desembocar en una gran agitación. Las declaraciones de Ozge y Yajid, que fueron descritas como «traición de shock», se difundieron rápidamente en las redes sociales y comenzaron a ser comentadas por una amplia audiencia. Se supone que las palabras del famoso actor dejaran profundas huellas en el mundo emocional de Bob Berg de Mirsi. Este acontecimiento, que aceleró el pulso del mundo de las revistas, despertó gran expectación y curiosidad entre sus seguidores. Parece que estos impactantes acontecimientos en la relación entre ambos se discutirán más ampliamente en los próximos días. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Adiós.